Cuando te pierdes Bajo la luz en Madrid de un verano cualquiera A la hora del vermouth y el hachís Antes de que las cosas se pongan feas Sé que digo tonterías y a veces me río de la moral Deja que sople la brisa, deja que sople un vendaval Dame las llaves del reino y devuélveme las llaves de la ciudad Si vuelves, vuelves a ferro pagarás el precio, el precio que hay que pagar Voy caminando por las calles que conocí Mi cerebro permanece nublado Veo siluetas y venir Y ya no sé si estás de mi lado Preferiría no tomar decisiones Pero mi naturaleza es así Dame las llaves del reino y devuélveme las llaves de la ciudad Si vuelves, si vuelves a ferro pagarás el precio, el precio que hay que pagar Preferiría no tener que explicarme Si vuelves, si vuelves, si vuelves a ferro pagarás el precio, el precio que hay que pagar Ya no me preocupo, el sello en un rato Se me pasa y ya está Pero si vuelves, si vuelves a ferro pagarás el precio, el precio que hay que pagar Si vuelves, se vuelves a ferro pagarás el precio, el precio que hay que pagar El precio que hay que pagarás el precio, el precio que hay que pagar